Hola chicas, bienvenidas al canal. Rápidamente les voy a dejar este saludo porque no voy a aparecer en todo el video. Este video va para largo chicas, de verdad está extenso porque voy a enseñarles cada una de mi colección de sombras y las experiencias que he tenido con ellas, clon original o de catálogo. Entonces, si te interesa, quédate y mira este video, pero antes no olvides de regalarme un like y suscribirte para poder traer más videos como estos si te gusta y pues empezamos. Bienvenidas al canal, yo soy Flor Marina y bienvenidas a L'Oréal. Hola chicas, estaba yo haciendo limpieza y se me acordó que tenía yo unas paletas que tiene rato que no uso y las saqué. Así que, estas son, es mi colección de paletas, todas las compré. Yo con mi bolsillo, nadie me ha regalado más que mis familiares que me han regalado. Creo que esta me la regaló un familiar, esta es mi mamá, esta es un amigo, esta yo la compré pensando que era original y esta es original, 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 esta es original, pero es de una marca económica. Esta es original, original de la marca, Bisú y original de la marca. Y esta también es original. Y esta es de las chafitas que venden, pero sale buena. Y esta es mi colección de sombras. Bueno, yo me voy a estar limpiando las manos con esto. La idea de este, voy a quitar el teclado de acá. Pues la idea es tratar de presentarles primero las chiquitas, ¿no? Esta es de la marca Bisú Chicas, esta me gustó mucho porque miren qué bonito hace la pigmentación. Son muy bonitas, son muy coloridas y estas en el párpado móvil se ven divinísimas, ¿eh? Si quieres que se intensifique más, miren, miren qué bonito pigmenta. Me gusta muchísimo. La utilizo a veces, este, para llevar a mi trabajo cuando me quiero alocar un poquito. Pero pues no quiero algo así como que tan escandaloso. Estas están súper padres. Estas chicas, la verdad, están padres, pero son muy difíciles de trabajar. Empigmentan bastante, pero sí tienes que tener mucho cuidado para utilizarlo porque chequen esa pigmentación. Uy, no sé si lo logra apreciar la cámara. Ok. Bueno, así es como más o menos. Disculpen mis uñas, chicas. Me las voy a arreglar hoy, pero pues estoy probando primero todo esto antes de hacer el arreglo. Y pues así es como pigmentan, chicas. Miren, está bastante intenso. Son como neon, pero sí son parchositas. O sea, la verdad, tienes que estar aplicándola así como que se va corriendo. Miren, conforme le vas pasando más la brocha. Miren cómo se va como que quitando. Y así pasa en el ojo, te aplicas la sombra y no. Entonces, esto más que nada las aplico para finalizar e intensificar el maquillaje y luego sello con fijador. Ahora les quiero presentar esta, chicas, en especial. Es de la marca que me gusta muchísimo. Pero esta tengo que ser sincera de que no me gustó, la verdad, al 100%. Porque, chequen esto, o sea... Pigmentan bien, pero no todas, chicas, eh. Miren cómo se ve. Esta, esta que estoy, la rosadita, uff, me ha dado un trabajo difuminarla. No, esta salió malísima, chicas. Pero las demás están bien. Miren qué bajito pinta y no me gusta su pigmentación. Esta también pigmenta bien. Pero en un tono bajito. Esta no pigmenta nada padre. O sea, como que tiene un tono así grisáceo. Entonces, voy a hacer el swatch para que miren. O sea, y vean esto. No, chicas. O sea, solamente puedo rescatar tres de estas sombras. Y todas las demás. Esta está mala y esta no me gustó. Son las dos que no me han gustado. Esta otra es definitivamente otro mundo, chicas. Esta sí me han gustado cómo pigmentan. Incluso tiene bastante durabilidad. Y esta me gusta mucho para llevarla al trabajo. La he usado muy poco. Pero sí, la utilicé los primeros. Antes de la cuarentena la estuve usando varios días. Y me encantó cómo quedó. Y ya estos son los swatches. Miren qué lindo. O sea, sí está bien intenso. Aquí sí está buena la pigmentación. Y sí te dura bastante. Ahora les voy a platicar de esta paletita. Esta marca se llama Princesa. Y esta paletita me la regaló mi jefe. Mi antiguo jefe el año pasado. Hace dos años. Y no pigmentan tan bien. Pero lo que me gusta. La utilizo mucho, chicas. Para cejas. Miren. Siento que estos colores. Que aunque no están muy oscuros. Y no pigmentan nada. Sellan súper bien la pomada. O los, este. Algunos acabados. No en cuestión de las cejas. El negro miren cómo pinta. Es una cosita de nada. Y por eso me sirve. Solamente por estas cuatro. No lo he tirado. Porque la verdad. Estas me gustan para usarlas en cejas. Y estas solamente las utilizo para sellar. Alguna cosa. No sé. Muy, muy, muy práctica. Y pues ahora les voy a hablar de esta marca. Esta es MAC. Muy conocida, chicas. Y así están los tonos. La verdad. A mí no me gusta MAC, chicas. Si estoy así como que. Los productos de MAC no son mis favoritos. Pero esta paleta. Les juro que esta paleta me encanta. Porque tiene. O sea, si te gustan las tonalidades cálidas. Esta paleta tiene de todo. O sea, como para arreglarte de día. De noche, de tarde. Está espectacular. Esta paleta me fascina, chicas. Y aunque MAC no es de mis favoritas. No sé que tiene esta paletita. Que sí, miren. Este es el glow. Chequen esto. Miren qué bello glow. Wow. Y estas, chicas, pigmentan así. Miren qué bellos. Me fascina el brillito ese que tienen. Está muy bonito. Y la verdad, sí me gustan estos brillos. No los he encontrado en otras sombras. Estos, chicas. Miren qué bonitos están. Son estos. Y pigmentan bien padre. Así es como pigmenta esto. Y estos son. Los útiles son más como para hacer profundidades. Estos son para luz. Estos son para. Este. ¿Cómo les llaman? Transición. Y ya estos son para profundizar. Y queda bello, chicas. De verdad. Este grisecito le da un toque sutil al maquillaje. Ahora voy a platicarles de esta. Esta es amor. De la línea amor. Esta la compré en Coppel, chicas. Y la verdad. Sí está padre. Pero como que no está para. Diseñada para estilistas. Pero si eres una chavita. Así como teens. O sea. Estas te van a venir muy bien. Porque ahora les enseño cómo pigmentan. Estos son los colores que más o menos. Ahí está al revés. Este blanco es este. Este es este café. Y este es el azul. Este doradito es este. El naranja aquí. Este es este. El dorado. Este como verdoso. Son estos tres, chicas. Y miren cómo pigmenta. Vean. El dorado. Uf. Es un dorado súper bonito. Miren. Y la verdad. Está bastante cremoso. Ahora los metálicos, chicas. Son otra onda. Vienen siendo estos. Miren qué belleza, chicas. De verdad. Solo miren qué bonito pigmenta. Los colores están súper intensos. Y esto para el párpado móvil. Y la parte de abajo. Está súper increíble. Por eso para las teens. Está súper bonito. Estos colores. Ahora les voy a presentar esta. Que es de Urban Decay. Esta paleta, la verdad, chicas. Oh my God. El relajo de esta paleta. Fue por esta sombra. La verdad, chicas. Por esta sombra. Es que me animé a comprar esta paleta. Porque me encantó. Y si se dan cuenta. Esta sombra la uso bastante. Ya tiene bastante. Ya tiene hasta agujerito. Solo miren esto, chicas. Vean qué bello color violeta. Está muy bonito, chicas. Y esta fue la sombra que me hizo comprar esta paletita. Y la verdad, no me arrepiento. Porque vean. Ahora les voy a mostrar cómo es el swatch de todas las sombras. Pues ese día me acuerdo que fui a Sephora. Porque la compré en Sephora. Y este. Y se lo vi a la chava. Que lo tenía puesto. Y dije. Ay, qué bello color tienes en el ojo. Qué tono es el que tienes. Y ya me dijo cuál y de qué paleta. Y yo, wow. Quedé enamorada, de verdad. Y pues les voy a enseñar primero estos tonos. Que son estos. Miren qué bonito, chicas. Les hago un acercamiento para que vayan apreciando los tonos. Este está bellísimo, chicas. Y de verdad me encanta. Este no es el violeta que les mostré. Es muy parecido. Este, miren. Si tiene su diferencia. Para que no vean que es igual. Así que, wow, chicas. De verdad. Yo no me arrepentí de haber comprado esta paleta. Porque puedes hacer un infinito de maquillajes suaves. Para fiestas con esta paleta. Y yo creo que esta es una de las mejores paletas que tengo. Y pues ya del negro para acá. Son todas estas, chicas. Vamos a hacer un acercamiento. Vean qué hermosas están, la verdad, chicas. Wow, están preciosísimas. Este azul me encanta. El morado, lo repito, me fascina. Queda divino. Y este rosadito para hacer difuminación. Queda divino para dar el, ¿cómo se llama? La transición. Este es uno de mis favoritos, chicas. De verdad. Y el doradito, wow, ni que se diga. Todos los colores. Están bellos, chicas. Bellísimos. Miren. Este azul está precioso. Bueno, chicas. Ahora les quiero presentar esta. Ah, la acabo de manchar. No. Yo que la cuido y la pongo hasta en su bolsita. Oh, Dios, Dios, Dios. Bueno, esta también la compré en Sephora, chicas. Este, es original. Me gustó mucho. Es terciopelo. La verdad. Está muy padre la paleta. Todas las que les he mostrado, pues, son de, son, este, originales, ¿no? No, no, hasta ahorita no hemos llegado a las Clown. Cuando llegue a las Clown se los voy a decir. Bueno, pues, ahora les voy a mostrar cómo funciona el swatch. Trae hasta en espejo y trae también una brochita que deben andar por ahí. Ahora les voy a enseñar cómo es el swatch. Bueno, chicas, y vamos a ver. De acá, sí, todas estas vienen siendo estas de acá. Y ya estas son estas de acá. ¿Ok? Vamos a hacer acercamiento para que puedan apreciar la belleza. Miren qué bonitas están. La verdad, esta me sirve para profundizar y para dar brillo. Por eso es muy consentida. Así que, más que nada, trae tonos cálidos. Si te gusta maquillarte suavecito, discreto, esta es una paleta que te recomiendo. Y la verdad, tiene bastante durabilidad. Así que está muy buena. La sellas muy bien con cualquier fijador y se adapta bastante bien. Así que por eso es mi consentida porque se lleva muy bien con cualquier fijador. Ahora te voy a enseñar esta de Lour. Viene así, también trae su brocha y con un pincel así de esponja. Esta, chicas, la verdad, ahora les voy a enseñar cómo hace los swatches. Está muy buena, es muy económica y la verdad, sí te saca de apuros. No tiene tanta durabilidad como las demás, pero la verdad, te dura alrededor de unas 4 o 5 horas. Bastante bueno como para ir al cine o a un lugar donde no vas a estar tanto tiempo. Y luego, pues te vas a quitar bien temprano, ¿no? O sea, para una fiesta así de lujo y donde vas a estar toda la noche, pues no te la recomiendo. Pero si es para ir al cine, para ir a cenar con tu esposo o con el novio o algo así, esta paleta está súper bonita. Y pues así es como pigmenta. Vean qué suavecito, chicas, la verdad. Aquí no te vas a pasar, le puedes poner varias capas y hasta que quede del color. Por ejemplo, este, el negro, es la primera capa y pues si quiero que se intensifique, lo voy a ir colocando así más y más y más. Porque no es de que pigmentan a la primera. Y pues lo mismo vamos a hacer con este. Por ejemplo, este, quiero que intensifique, le tengo que estar poniendo más producto. Para que vaya quedando así, súper padre, ¿no? Y al final tenga un mejor acabado y pues la verdad está bonita. Lo que me gusta son los shimmer. Los shimmer están súper, súper bonitos. Y me gustan estos que sirven para encapsular lo que es el corrector. O sea, existen sombras que son para encapsular corrector. Para que no vaya perdiendo la tonalidad. Dependiendo del maquillaje, claro. Pero eso ya es para maquillistas profesionales que pues más o menos entienden de lo que estoy hablando. Pero para personas así normales, pues eso ya es otra onda. Y pues esta paleta está súper bonita, la verdad. Un estilista te la va a rechazar. Pero una persona así que le gusta maquillarse, esta paletita le va a sentar muy bien. Chicas, y ahora les presento esta. Esta es de la marca... Bueno, esta la compré en Bellissima. Igual es original. City of Neon Night. Pero miren esta cosa tan bella, chicas. No trae espejo. Pero esta, wow. La utilizo para hacer maquillajes coloridos. Esta me sirve para hacer... Para más que nada para festivales y todo eso. Ahora les voy a enseñar. Esta sí la pueden utilizar las estilistas. Está súper bonita, la verdad. Está en Bellissima. Creo que me costó como 700 pesos o un poquito más. La verdad no recuerdo. Pero está muy buena esta paleta. Y no es cara, chicas, la verdad. Por todo el número de sombras que trae. Está bien bonita y la pigmentación. Y trae bastante. Miren, esta se me cayó y se me rompió. Pero observen que trae bastante producto para llegar a lo que es la latita. Y la verdad, yo siento que está económica por todo el producto que trae. Ahora les voy a hacer el swatch para que vean cómo luce. Bueno, les voy a enseñar primero estas 12. Que son estas. Miren qué belleza, chicas. A ver si la cámara logra apreciar. Voy a estar dándole los giros para que ustedes puedan ver. Wow, ya les juro que cada vez... Esta sombra me encanta. Queda precioso el párpado móvil con esta sombra. Esta sombra está divina, chicas. Esta es una moradita, pero no se aprecia. Se ve como azul, pero realmente es como una moradita, este... Así, como entre morado y lila con brillos. Pero se ve preciosa, chicas, la verdad. Esta verde está súper fuerte y está... Uf, ni que se diga. Están súper potentes. Esta es como un verde limón, chicas. Un verde limón que tiene como destellos doraditos. Pero está muy, muy chula. Bueno, y estos ya son estos otros que faltaban. Y miren, chicas, qué bonitos. O sea, este es un dorado. Es un amarillo dorado. No es un dorado en sí. Tiene como destellos. Miren, no sé si lo alcanzan a ver así los colores. Pero solo vean cómo van cambiando de tonalidad y todo. O sea, qué bonitos están. Este es un blanco y es muy intenso, chicas. Si quieres, puedes dejarlo más blanco. Pero esta sombra está preciosa, chicas. De verdad queda divina. Y esta también me encanta mucho utilizarla para difuminar. Lo único que sí, que cuando se desmaquilla, queda así como pigmentado el ojo. Y tienes dos o tres días el color en tu cara. O sea, no se quita muy bien, chicas. Entonces, pues yo esto realmente para el carnaval lo he utilizado para maquillar a mis clientes de carnaval. Porque pues yo maquillo, chicas, hago maquillaje a personas. Por eso tengo tantos productos de belleza. Entonces, yo cobro $400 pesos el maquillaje con un peinado sencillo. O sea, ya sea chongo o trenza. Y pues ya este año a lo mejor lo voy a cambiar a $450. Porque pues más que nada mis clientes son de Tulum, Cancún, Mérida. No son tanto de Valladolid. Sino que yo viajo para hacer a diferentes personas. O sea, pero eso ya es otra historia, chicas. Bueno, ahora les voy a hablar de esta que está súper bonita. Esta es la Pro-Elevación Profusion. Y miren esta belleza, chicas. Esta la verdad para las teens está súper bonito. Se lo regalaron a mi hija para sus 15. Pero ella no es de maquillarse. Y lo que hizo ella fue decir, mamá, ¿te gusta? Agárrala. Y entonces, pues, ¿a quién creen que? ¿Quién creen que le beneficia? A mí. Y estos son puros labiales, chicas, en crema. Qué bonitos. Yo he utilizado varios. Y están súper bonitos. De verdad, duran bastantito. Te duran unas cuatro horas o cinco horas en el labio. O sea, como para que vayas al cine. Mientras no comas nada, no se quita. Y pues aquí trae también lo que es, ¿cómo se llama? Para la piel, polvo compacto. Y trae lo que son los rubores, chicas. Miren, estos son los rubores. Los rubores casi no los uso. Pero el polvo compacto lo utilizo nada más para sellar correctores. Y pues, para pigmentar. Bueno, creo que en este caso voy a pigmentarles. Creo que las que más me han gustado. O todas. Bueno, vamos a pigmentarles todas poco a poco. Bueno, les voy a enseñar primero esta tira. Pigmenta, sí, chicas. Miren. Estos son los colores. Son más metálicos. Este es mate. Este es entre metálico y un poco brilloso. Pero por lo general están combinados. Hay brillosos, mate y shimmer. Entonces, pues aquí ya es para el gusto de cada quien. Y pues así pigmenta la otra parte, chicas. Esta de acá. Este grisecito me encanta. Debo decirles que, uff, queda precioso en el ojo cuando lo combino con negro. Wow, hace un color. Y este, miren qué bello es este color. Está súper bonito. Perdón. Es este. Este, chicas. Y pues así más o menos. Miren qué belleza. De verdad, chicas. Está súper bonito. Miren qué bonito queda. Ahora vamos a probar estas de acá. Y así es como pigmentan, chicas. Miren qué bonitas. Están súper padres, ¿verdad, chicas? Me encantan. Me encantan. Y pues ahora les voy a enseñar esta, chicas. Miren qué bello. Igual. Es que la verdad, yo, chicas, cuando miro estas cosas, siento como cuando era niña y abría mis Barbies. Esa felicidad y satisfacción de tenerlas. Ay, pero bueno, chicas. Creo que cada quien tiene un top de algo, ¿verdad? Y pues yo tengo, ya tiré bastantes que me caducaron. Ya regalé varias a mis familiares. De hecho, hay sombras que tengo perdidas. Tengo dos paletas perdidas. La Dolce Vida y una de Too Faced. Pero eso sí no sé dónde andan. La verdad, no sé si mi hija se las quedó o las habrá perdido. Pero eso no aparece en esas dos. Y pues ahora estamos de hacer el swatch de estas, chicas. Estas ya son más... Sí, miren. Miren qué bellas, chicas. Son para párpados móvil o para profundizar. Pero la verdad, no se utiliza en todo el ojo para que no se vea muy feo. Porque como son muy brillosas, pues no es aconsejable. Ah, para pieles maduras, ¿verdad? Esta miren cómo quedó. Vamos a quitarle el exceso. Así. Ok. Y ahora... Es que sí queda... Es bastante fuerte esta, chicas. Entonces, así es como queda, miren. Y pues ahorita... Ay, está ya la noche. Ok. Y pues... Y pues así quedan estas últimas. Miren qué belleza. ¡Wow! Están súper potentes, chicas. Miren cómo en la cámara es un foco. Pero pues realmente no se aprecian muy bien los colores en la cámara. Pero sí está súper bonito. Este es un amarillo. Como... Es que no sé. A ver si lo alcanzan a distinguir así. Están súper padres, chicas. De verdad. Estos para el lagrimal están... ¡Wow! De verdad. La zona del lagrimal donde se le da la luz queda súper bonito, chicas. De verdad. Miren cuánto brillo. Bueno, ahora vienen las clon, chicas. Estas, la verdad. Cuando compré esta paleta, les voy a contar que me la vendieron como si fuera original. Y yo feliz y fascinada porque de verdad está igualita. Miren. Trae todo así como la original. Y los colores son sumamente iguales. Muy parecidos. Así está por delante. Y la parte de acá atrás, esto es lo que hace la diferencia. Aquí es holográfico. La original y esta pues solo son letras o grises. Pero no son orográficas. Creo que orográfica se dice. Y pues la verdad, yo la utilicé. Ay, no me importó lo que digan de que tiene pipí de rata y no sé qué tanta cosa. La verdad, yo la usé para mi uso personal. Porque pues obviamente no lo usaba para mis clientes porque no estaba segura. Pero sí, en un principio la quise usar para mis clientes. Pero pues no estaba segura si era original o no. Y cuando ya supe que no era original. Entonces, pues descarté. Y dije, pues ya la compré. Me costó bastante carita. La verdad, chicas. No me la vendieron tan económica. Pero tampoco me la vendieron tan cara como la nueva. Así que vamos a hacerle los swatch para que puedan apreciar los colores de esta clon. Que en lo personal está buena, chicas. De verdad, esta clon está wow. Wow, wow, wow. En serio. Bueno, voy a probar estas de acá. Que son estas. Y miren, así es como pigmento. Voy a acercar. Miren qué belleza, chicas. De verdad. Estos verdes están fabulosos, chicas. De verdad. A pesar de ser clon. Tienen bastante durabilidad. Tendura el maquillaje alrededor de 6 horas. Con fijador. 6, 7 horas, la verdad. Para ser clon. Sale muy bueno. La verdad, yo no sé si tenga. Pero eso sí. Yo lo rocío con. Antes de. Aun sean originales. O sean clon. Siempre antes de utilizarlas. En mis párpados. Tum, 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 tum. Le echo su alcoholito. Acuérdense que esto. Está rellenado de alcohol. Y pues así evito. Que me infecte el ojo. Estas chicas. Ya vienen siendo. Estas otras. Hasta acá. Así que. Miren cómo pigmentan. Estas tres se parecen mucho. En la cámara. Pero. Son un poquito. Diferentes. Tienen un poquito. De variedad. De diferencia. Y pues la verdad. Esta está más intensa. Esta tiene. Es completamente mate. Esta es como que más suavecita. Esta está un poco más porosa. Esta es más suave. Y esta es súper. Mantequilla chicas. Y súper suavecita. Pero pues vean. Qué bonitos colores. La verdad chicas. Sale buena esta paleta. De Jacqueline Hill. Imagínense. Si así está la clon. Cómo debe de estar la original. Wow. Porque pues. Las fórmulas siempre tratan. De que sea lo más parecido. A las originales. Y pues la verdad. Imagínense. Si la clon está así de buena. La original. Debe ser espectacular. Chicas. Y sé que algún día. Me la voy a comprar. Desgraciadamente. No la he podido conseguir. Porque siempre que quiero comprarla. Está agotada. Así que pues. Bueno. En algún momento de mi vida. Tendré esa oportunidad. Bueno. Estas tres. Son estas. Que están acá. Estas. Que están acá. Estas cuatro. Vienen siendo estas. Y estas de acá. Son estas de aquí. Abajo. Y pues así están chicas. Miren cómo luce. Si se dan cuenta. Esta la uso muchísimo. La usé bastante. Que hasta el color se ve. Y aquí está igual. Son las que más he usado. Usé esta. 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 Que está hecho un hueco ya. Esta. Esta. Estas son las que más he utilizado. Chicas. La verdad. Porque. Pues como les digo. Que pues las uso para ir a mi trabajo. Queda súper bonito. Los colores. Me encantan. Chicas. De verdad. Y pues bueno. Por estar utilizando. Esta paleta. Es que no me he acabado las otras. Pero bueno. En fin. Esta paleta. Ya la vamos a guardar. Y la vamos a dejar de colección. Porque es un clon. Y no la podemos regalar. Porque pues tampoco queremos. Que otra persona se vaya a enfermar. Que tal si pasa. Pero bueno. Pues en mí no hay problema. Porque soy yo misma. Y yo lo estoy haciendo bajo mi propio riesgo. Pero pues. Pues no es recomendable. En los clones. Pero bueno. Si a veces el presupuesto no nos alcanza. Pues es lo que hay. ¿Verdad? Bueno. Esta es otra clon. Porque Mac. Así chicas. Que traiga. Todo esto. No. No existe. Así te vas a dar cuenta. De que. No hay originales de Mac. Así. Las de Mac siempre vienen pequeñas. Entonces. Este. O en. Como las que les mostré anteriormente. La. Esa como. Pardo. Y pues. Esta. La verdad. Sinceramente chicas. Odie. Esta paleta. Es un regalo de un amigo. Discúlpame. Si estás viendo este video. No me odies. Yo sé que lo hiciste con cariño. Pero de verdad. Esta paleta. Es la peor paleta del mundo mundial. La odie. Con todo mi corazón. Con toda mi alma. Pigmenta casi nada. Las chicas. Así que. No la he podido trabajar. Mucho. Eh. Ya toque esta. 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 Bueno. Casi todas están tocadas. Ahora les voy a enseñar los swatches. Bueno. De acá para acá. Son estas chicas. Así. Miren. Dicen. Oh. Qué bonita. ¿Cómo crees? Pigmentan padres. Sí. Pigmentan padre. Con el swatch. Con el swatch. Se ven súper espectaculares. Esta es de la amarilla. De acá. Para acá. Ok. Son estas. Y miren. O sea. No. Pigmentan espectaculares. Flor. ¿Cómo crees? Están divinas. Que no sé qué. Bueno. El punto es este. Que cuando tú. Le estás haciendo esto. Miren. Se va. Vean. Se queda sin nada. Vean. Se va. Queda parchosa. Y miren esto. Bueno. Se va. Completamente. Y no queda. Ni maíz. Chicas. Ni maíz. Y eso es lo que me enoja. De esta paleta. Que no dura. Nada. En el párpado. No sé si. Todas. Las. Clown. De esta. Que es la. A. La. 35A. Clown. 35A. De MAC. No sé si todas salgan así chicas. O solo esta. Me salió así de horrorosa. Disculpa. Otra vez amigos. Estás viendo el video. Pero de verdad. Es la paleta. Que más me ha hecho llorar. Y sufrir. Pues aquí tengo otra chicas. Hasta. Un poco. Sucia. Bueno. Esta es de. El famoso. James Charlie. No sé. Esta paleta. Este. Igual es clon chicas. No es original. La he usado poco. Ni siquiera le he quitado la etiquetita. Para que vean. La he usado poco. La verdad. Esta me la regaló mi mamá. Y. Y este. Y pues no sé chicas. La verdad. Está mejor que la MAC. 35 Clown. A. 35 Clown. Sí. La verdad. Mucho. Pero pues esta la verdad. Bueno. Les voy a hacer. El swatch de esta. Por ejemplo. Yo la pigmento así. Y cuando quiero hacer. Más color. Se borra. Entonces. Para utilizar. Este tipo de paletas. Tendría que usar. Un chorro. De corrector. Y pues el párpado. Cargarlo mucho. Y saturarlo. Para que se vea. Súper pigmentada la paleta. Y pues la verdad. Ese trabajo. No me lo pagaría. Chicas. Sinceramente. Pues. Está padre. Para hacer un maquillaje. Instagram. O para hacer un maquillaje. Facebook. Pero no para trabajar. Con clientes. No sé si la original. Salga buena. No lo sé. Muchas dicen que sí. La verdad. No la he probado. Pero la Clown. No chicas. La Clown. No se las recomiendo. De verdad. Porque. Si la Clown es mala. Y la original es buena. No solo van a tirar su dinero. Y ahora si van a comprar la original. Pues. Pues quizás esta. Está mucho mejor que. Que esta. ¿No? Entonces le he utilizado muy poco. No les puedo hablar. Abiertamente de esta pleta. Porque de verdad. No le he utilizado tanto. Así que. Voy a hacerlas en el swatch. Para que vean como luce. Bueno. Van a hacer de aquí. Para acá. ¿Ok? Estas. Y pues son. Así pigmentan chicas. Miren que bonito pigmentan estos azules. Oh. Se me está antojando usar este azul chicas. Para un tutorial. Ehm. Si. O sea. Tiene buena pigmentación. Pero pues en el párpado. Ehm. Siento que algunas de estas sombras. No. No. O sea. Se quitan. O sea. Miren. Pero quizás. Si somos más gentiles. Pues vamos a ir. Dejándolo así padre. ¿No? Pero pues en fin. O sea. Tampoco queda tan feo. O sea. Si se agarra la onda. La sombra. Miren. O sea. No se pierde tanto. O sea. No está tan. Pal perro. Como la de la MAC. La verdad. Esa de la MAC 35. Clone. Está de la fregada. Y pues así chicas. Miren. Ya viene siendo toda esta parte. Miren. Que bonita. Tiene mucha transición. Tiene muchos tonos. Para hacer transición. O sea. Te va a durar como. Tres años. Esta paletita. Si te compras esta para. Tu uso personal. Te va a durar como. Tres años. Esta paletita. Y la verdad. Siento que. Si sería una buena inversión. Pero hay que aprender a trabajarla. Chicas. Porque si está un poquito. Complicadita. Trabajarla. Y eso que es la clon. Imagínense la original. A lo mejor la original. Se trabaja mucho mejor. La verdad. No lo sé. Porque no he tenido esa experiencia. Pero pues igual. A ver si algún día. Tengo esa experiencia. Y pues chicas. Eso ha sido todo por hoy. Si te gustó. Dale a like. Suscríbete. Y comparte. Y déjame saber. En la caja de comentarios. En la caja de abajo. En los comentarios. No en la caja de comentarios. En la caja de abajo. Déjame saber. Cuál de todas fue tu favorita. Y si te la comprarías. O cuál no te gustó de plano. Y pues bye.